En un operativo, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Valle detuvo a ocho hombres que se hacían pasar por miembros de la Fuerza Pública. La captura tuvo lugar en la vía que conecta los municipios de Andalucía y Cerritos, en el kilómetro 53, donde los agentes dieron la señal de alto a un camión que simulaba pertenecer al Ejército Nacional. En el sector de La Victoria, logra la captura de ocho personas, la incautación de siete fusiles, un arma de fuego tipo pistola, munición 5.56 y 9 milímetros, la incautación de material de intendencia, la incautación de 1.170 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 99 millones de pesos. Estos sujetos estaban suplantando a nuestro Ejército Nacional para favorecer así el tránsito de este alijo de droga por las vías nacionales. Esta actividad se logra en el sector de La Victoria, en un puesto de control que desarrollaba la seccional de tránsito y transporte, y es allí donde se logra, a través de la entrevista del conductor y el pasajero, donde notan unas respuestas incoherentes, notan que estos funcionarios que estaban tratando de imitar a nuestro Ejército Nacional, son capturados. Los detenidos, todos originarios de Pereira, tienen antecedentes por receptación, concierto para delinquir agravado y estafa. Enfrentarán cargos por tráfico y porte de estupefacientes, así como por la fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias.